Oye, ese no es Martín. Sí, sí es Martín. Sí, sí es Martín y yo tengo el pelo hecho un desastre. Dame la gorra, dame algo. Espérate ya, tranquila. Llegó CEDAL VERANO INTENSE. Humecta y protege tu cabello de las agresiones del verano. Espera, no, no es Martín. ¿Quién? Nueva línea CEDAL VERANO INTENSE. Este verano, disfrútalo.